Siempre decimos, tenemos que aprender, lo decíamos recién con Marce, gente que no sabe manejar Instagram, que tengan cuidado. A Susana cuántas veces le pasó que la pierna, que la pasta de dientes, que todo, sin saber qué le pasó a Ginette Reinal. Como acá decimos, no será ni la primera ni la última vez que una personalidad incurla en un error tremendo al gestionar sus redes sociales. Sin ir demasiado lejos, le pasó en algunas ocasiones a Susana Jiménez, como vos decías, y últimamente le ocurrió, ¿a quién? A Ginette Reinal. Quien cometió un desliz imperdonable, vista de las perspectivas de los especialistas en redes sociales. ¿Qué hizo Ginette Reinal? Es buenísimo, chicos, lo que pasó. Sobre un video corto en el que mostraba parte del entorno del establecimiento y con música de fondo a la vez en que lo arrobaba para que sus seguidores supieran de qué se trataba. Ay, pará. Esto es hermoso, Sebi. Dale, así te lo describo. O sea, mirá, escuchémoslo y Sebi te va a explicar lo que no hay que hacer o no hablar directamente. A ver. Ella es una loca. Lo bueno es con esto que... ¿Esos hoteles de mierda o no? ¿Esos hoteles de mierda o no? No. ¿Qué pasó? Ay. Para ponerme en contexto. Ella quiso grabar de un hotel, ella se vio de huele guay. Entonces, querés quedarte en un lugar divino, vení acá a Lele, decía el coso. Era un chivo. No le sacó. O habrá parado una noche, sí, era un chivo. Pero ¿qué hizo? No le sacó. El auto. Ella lo escribió y le dejó el sonido ambiente. Donde decía eso, ahora lo entendiste. Estuvo una hora de programa, la productora se lo mandó a las dos de la tarde. Está buenísimo, pará. Claro, se hizo cargo del hotel y dijo, y puso después, tomó la decisión de reírse, busco un community manager, escríbame por privado, por favor. No puedo creer esto. O sea, la mirá se mandó la cagada y la historia siguiente era, busco un community manager, por favor. Porque claro, porque ella quiso, arrobó, divino el coso y se escucha la voz. Es muy bueno, es muy bueno. Yo tengo miedo que hoy hagas algo con esto, que la tía Sevi se dedique. No, la red puedo subir a Instagram, porque es genial que la mina, tipo, la historia siguiente era buscando desesperadamente un community manager. Y porque se dio cuenta que lo hizo mal. Imagínate el del hotel. Obviamente que, pará, te voy a decir una cosa. Sí, ¿qué? El del hotel le terminó sirviendo. Sí, sí, aparte se puede decir, estaba hablando de otro hotel. Claro, dije en general, porque no dijo este hotel de M. No, dijo estos hoteles. Esos hoteles. ¿Vos decís que no la invitan más? Yo que ella lo que hubiera hecho era, estaba hablando de otros hoteles de mierda y que justo este es una cosa maravillosa. No vas a pedir una community manager después. Claro, si pide una community manager después queda muy obvio que se mandó una cagada. Sí, eso fue lo que hizo. Bueno, sepan que esto no se puede, chicos. No.